Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Y continuamos desarrollando nuestro programa desde Agroactiva 2024 Por supuesto, el Espacio Forrajero también cruza transversalmente esta exposición Y hemos aprovechado para conocer maquinarias, novedades y por supuesto también ¿Hacia dónde va el mercado? Por supuesto con el ingeniero Pablo Catani Pablo, ¿qué observaste aquí en esta exposición? Una gran exposición realmente, con muchísimo público Y bueno, con un mercado que está transformándose Contanos qué has visto en líneas generales del mercado La verdad que sí, Iván, el mercado se está transformando Si bien veníamos, habíamos estado en la exposición de verano Y veíamos una caída bastante interesante en la venta de maquinaria El tema del forraje presenta algunas particularidades realmente muy buenas a tener en cuenta Cuando el mercado general de maquinaria cayó entre un 30 y un 40% El mercado de forraje cayó solamente un 13% Si bien es caída, nos dice que no ha sido tan grave Y eso responde claramente a una situación que está viviendo la ganadería Que está sosteniendo esta actividad Bueno, eso es a grandes rasgos Pero después cuando nos entramos por rubros Vemos que tiene su particularidad y que ahí sí hay novedades Por ejemplo en corte Mirá, en el tema de cortadoras Si bien bajó la venta hay que buscar el porqué Incrementa la oferta Hubo menos oferta por el problema que tuvimos de importación Pero también incrementaron mucho los precios La relación carne, la relación leche con cegadoras Si hablamos de cegadoras acondicionadoras Ese fue lo que nos estuvo frenando Por ejemplo, otro rubro Cegadoras triples Las famosas mariposas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos vender en la campaña? No se vendió en la campaña porque no oferta de tractores Entonces no tener dónde montarlo nos complicó Y un rubro que nosotros veíamos viendo que se acababa Y se reemplazaba por las cegadoras triples Era el de las cegadoras autopropulsados Y vemos que la venta explotó Pero no nos olvidemos que el año pasado Una habilitación masiva de importación Y eran productos que por ahí estaban en aduana O en fábrica que todavía no se podían vender Eran stock que venían acumulando Y hoy salieron al mercado Y los productores encontraron solución en esto Bueno, en ese sentido nosotros también vemos Que el mercado del rastrillo También ha cambiado Contanos cómo es la situación La situación cambió Se va tecnificando Pero también ahí hubo No nos olvidemos que nosotros venimos Arrastrando de años Crecimientos de precios internacionales ¿Por qué no se vendieron rastrillos giroscópicos en la Argentina? ¿Por qué bajó la tecnología? No, si también hay cada vez más demanda De agrupadores de hilera Entonces, ¿por qué cayó? Porque el precio llegó a un punto Donde se hace difícil amortizarlo Entonces, momento de revisar La matriz de precios Es momento de revisar El valor O sea, cómo se paga la tecnología Y a partir de ahí nosotros sabemos Que cuando no hay demanda Los precios se acomodan Bueno, confiamos en que eso vaya a ocurrir Pero también es decir ¿Hay retroceso en la adopción de tecnología? No, en absoluto Hay retroceso porque hay una mayor Un mayor estudio de los productores En cuanto a valor de la tecnología Y el precio de la tecnología Esa es la razón claramente ¿Te parece, Pablo? Que pasemos a las rotos fardadoras ¿Cómo están participando en el mercado actual? Mirá, es el mercado más dinámico Es el único rubro Es el rubro de maquinaria agrícola Que menos cayó si analizamos Toda la maquinaria agrícola De la República Argentina Y nosotros venimos hablando de detalles Y esto se segmentarizó muchísimo Hay una gran segmentación En lo que son máquinas ultra especificadas Con cúter, con el procesador de fibra Y máquinas más comunes Que serían máquinas más hacia los productores Y otra cuestión de la segmentarización Es que solamente un 33% de la maquinaria Es de un metro cincuenta Todo el resto pasó a uno veinte Lo que habla de cómo viene evolucionando La venta de forraje Sabemos que la venta se hace a través de fardos A través de rollos De menor ancho Y eso tiene que ver muchísimo Con lo que se viene impulsando Es la comercialización De forraje en la Argentina Y hacia ahí llevó el mercado De las roto en faradoras Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Gracias! 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 En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas